La comunidad napolitana recibe obra de la alcaldía, una bonita y moderna parada de buses. La visera que estaba anteriormente estaba bastante deteriorada y muy pequeña. Y como ustedes saben, nuestra institución alberga alrededor de 3.600 estudiantes. Hay una gran cantidad de estudiantes, padres de familia, que siempre están llegando todos los días y en los momentos que había mucho sol o mucha lluvia, no podían cubrirse de ellos mientras esperaban el transporte público. Entonces, hoy en día ya con la visera que tenemos, que está mucho más amplia, ellos van a poder esperar con tranquilidad el bus, ya sea en retorno a sus casas o la llegada también. Cuando más que todo llovía, los estudiantes pasaban mojados, ya que no tenían un buen techo para que se puedan cubrir al momento de esperar el bus. Cuando llovía, así nos mojábamos, no había dónde más pararnos y también nos quemábamos el sol y eso. Estamos haciendo de Nueva Loja no solamente una ciudad bonita. Mejoramos espacios para la seguridad de nuestros estudiantes. Me siento muy contenta ya que ahora ya podemos caber todos. Ya cuando llueva ya no nos vamos a mojar y el sol ya no nos va a molestar. Ahora, gracias al ingeniero Abraham Freire, alcalde del Cantón Lago Agrio, los estudiantes ya no vamos a tener ese tipo de problemas y vamos a estar muy cómodos esperando la llegada del bus para dirigirnos a nuestros hogares. Estamos muy agradecidos con el ingeniero Abraham Freire porque siempre nos ha estado colaborando como institución educativa. Que siga el ingeniero Abraham Freire apoyándonos más en la unidad educativa Nau. Estamos cambiando la historia y forjando un futuro para la educación.